Música Mis inicios en el boxeo fueron a los 10 años, fui seleccionado de pichincha Estuve un año o dos años en la selección de Ecuador Y bueno, soy dos veces campeón nacional Y bueno, mis objetivos aquí en el profesional es ser campeón mundial Mi mensaje para toda la juventud de ahora que les digo de todo corazón Que el deporte es lo mejor que pueden hacer Y nunca darse por vencido, siempre confiar en Dios De antemano quiero dar las gracias al PETI, al Ministerio de Trabajo A todas las autoridades, quiero darle mil agradecimientos Y gracias por todo y por toda la ayuda, estoy muy agradecido con todos El Gobierno de Todos